Hola, feliz noche, un placer estarlos acompañando en esta noche de viernes, último día de la semana. Así es, el programa del día de hoy tiene muchas sorpresas interesantes para todos ustedes, así que no se pierdan ni un solo segundo de nuestro programa. Saben que nos pueden comentar lo que quieran en nuestras redes sociales, somos arroba panorama CMI. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Pauli, comenzamos hablando de cine porque la película Deadpool no solamente ha arrasado en taquilla en Estados Unidos, sino que también lo hizo en España. Lo cierto es que este fenómeno es de un alcance mundial. La película, protagonizada por Ryan Reynolds, ya acumula 235 millones de dólares en recaudación en Estados Unidos, más que otro cualquier film de los X-Men. En términos globales, Deadpool ha recaudado casi 492 misones, Silvana. Yo ya me la vi, Pauli, la verdad es que está buenísima, es chistosa y la verdad que la recomiendo bastante. Bueno, pero ¿qué tal si hablamos ahora de Alejandro Sanz, quien en su más reciente concierto paró de cantar para defender a una mujer que era agredida en el público por un hombre? Así es, Silvana, he visto el video que ha estado circulando por todas las redes sociales. Alejandro hizo que su guardaespaldas sacaran a este hombre sin antes, por supuesto, decirle que, por supuesto, eso no se debe hacer. El hombre sorprendido y alterado accedió a salir del lugar. Todo salió muy bien. ¿Y qué tal si ahora conocemos un poco más de Alejandro Sanz en tan solo 90 segundos? Nació el 18 de diciembre de 1968 en Madrid, hijo menor de María Pizarro y Jesús Sánchez Madero. Desde muy pequeño comenzó a tocar la guitarra y con tan solo 10 años ya componía sus propias canciones. Alejandro se escapó varias veces de casa, sobreviviendo con su guitarra, cantando en bares de Galicia y también en las costas andaluzas. El 14 de noviembre de 1991 daría su primer concierto en el pabellón de deportes del Real Madrid, que le consagró con un gran éxito. En 1994 aparece su segundo álbum, Si tú me miras. En 1995 llegaría Alejandro Sanz III. Y en 1997 más, el alma al aire se presentó en septiembre del 2000. En septiembre del 2003 presentó No es lo mismo, donde apuesta por el rap y el hip hop, sin olvidarse de su flamenco. El álbum ganó cinco Grammys latinos en la quinta edición de los principales galardones de la música hispana, que se celebraron el 2 de septiembre del 2004. En marzo del 2012 aparece en el puesto número 55 en la lista de las 100 personas más seguidas del mundo en Twitter, superando los 5 millones de seguidores. En mayo del 2015 presentó Sirope, su álbum número 11 de estudio. Alejandro está casado con Raquel Pereira, con quien tiene dos hijos. Esta fue la vida de Alejandro Sanz en 90 segundos. Una de las características que ha dado más reconocimiento al Festival de Música Estéreo Picnic es la calidad de puesta en escena y el excelente nivel de los músicos en tarima. Hoy Manuel Ascardona nos cuenta más detalles que logró averiguar de este evento musical esperado por muchos. Se calientan los motores del Estéreo Picnic 2016 y queremos saber, por supuesto, todo lo que va a pasar en este importante Festival de Música en nuestro país. Queremos saber todos los detalles, mejor dicho, de lo que va a pasar, sobre todo en esta parte técnica que es tan importante para los artistas y para los asistentes. Pues este festival cada vez se pone más interesante y más grande, con mejores producciones técnicas, el equipo siempre es un equipo local, creemos en la gente que trabaja acá, no necesitamos equipo técnico de afuera. ¿Cuáles son los artistas que de pronto están con fuerza en este festival y sobre todo en cada día, porque son tres días de fiesta? Pues digamos que el cartel local este año está reforzado por unas bandas de una trayectoria increíble, partiendo por los 1280 almas que además de ser local, pues digamos que tiene el spot de banda latina más importante dentro del festival este año. Tenemos a Side Stepper, otra banda que cambió la historia de la música en este país y bandas que están muy calientes en el momento, como los Petite Fellas, como la Miniteca del Miedo, evidentemente también casi el 40% del cartel del festival son artistas locales. Invitación final para todos los televidentes a que no se pierdan el Estéreo Picnic este año. Los esperamos a todos en el festival, vienen grandes sorpresas, actos que de pronto no se han visto acá, pero que los sorprenderán a todos y allá los esperamos. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Panorama y ya saben todos los televidentes, es recomendadísimo este evento en nuestro país y ustedes muy pendientes porque todos los detalles los van a tener aquí en Panorama. Francia es un país reconocido por su buena gastronomía, excelentes vinos y un sinnúmero de atractivos turísticos, pero nuestro lugar especial de hoy es un paisaje único, donde el lila y el violeta son los grandes protagonistas. Vean de qué les estamos hablando. Uno de los más grandes atractivos, o mejor dicho, el más importante de Provenza en Francia, es sin duda los campos de lavanda conocidos en el mundo entero. Paisajes únicos que tiñen de lila y violeta los valles de la región. Allí se encuentran diferentes rutas que pueden recorrerse en auto, bicicleta o en moto, dependiendo de cada gusto. Las rutas de la lavanda son siete y cada una tiene su propio encanto. En algunas encontraremos parques naturales, en otras viñedos y típicas aldeas medievales francesas y en otras museos y jardines únicos. La mayor parte de los campos se encuentran situados en la meseta de Valensole, que con sus 500 metros de altitud ocupa una superficie de 800 kilómetros cuadrados y está situada al sur del departamento de Alpes de Alta Provenza. Para quienes disfrutan de esta clase de paisajes, la recomendación es que visiten la meseta de Valensole en el mes de julio cuando la lavanda está en flor y brilla con un hermoso tono azul. Seguramente una auténtica experiencia fascinante para la vista y para el olfato. La lavanda se ha convertido en el símbolo de esta región donde no solo crece naturalmente, sino que se encuentran grandes cultivos, debido a que de esta planta extraen ahora gran variedad de productos como la miel de lavanda, perfecta para aquellos visitantes con paladar goloso, además de jabones y mucho más. Una extensa región perfecta para viajar, perderse en el azul de los campos y descubrir los más típicos atractivos franceses. Silvana, ¿qué te parece si tocamos un poco el tema de las redes sociales en Colombia? Adivina quién es la reina de Twitter en Colombia. Ay, no sé, déjame pensarlo. De pronto Shakira, Carolina Cruz, ¿no? No, 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 frío, frío, frío. Se trata nada más ni nada menos que de Alejandra Azcárate que con más de 3 millones de seguidores en Twitter e Instagram supera a líderes de opinión como Daniel Samper, Félix Devedud o Salud Hernández. ¿Qué tal, ah? Sí, señor. La exitosa comediante, presentadora y actriz dice estar enamorada de las redes sociales y se siente halagada cuando diariamente aumentan sus seguidores. Y yo te cuento, Silvana, que la nueva novela de Mario Vargas Llosa, Cinco esquinas, se lanzará el próximo 3 de marzo, así que hay que estar muy atentos. Se va a publicar simultáneamente en España, Latinoamérica y en español en Estados Unidos. Su lanzamiento coincidirá con los actos de homenaje al autor por motivo de sus 80 años. Y bueno, en este bloque ya hablamos de todo, pero nos falta hablar de sexo y es el momento de sequía. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Es un placer estar con vos compartiendo este espacio acá en Panorama CMI, esta cita con Ezequiel, en donde despejamos diferentes dudas, hablamos de diferentes temas. El tema de hoy, a partir de la consulta que me hacen, es la eyaculación precoz. Un tema que inquieta y preocupa a miles y miles de hombres en nuestro país y en el mundo y, por supuesto, sus respectivas parejas. Tal es el caso de alguien que me escribe que no me dice su nombre, que solamente dice Doctor Ezequiel, vi unos videos suyos sobre eyaculación precoz en YouTube, correcto, ahí tengo varios videos. En mi caso siempre tuve este problema. ¿Hay algún medicamento que me pueda ayudar? Muchas gracias. Bueno, normalmente los hombres buscamos la respuesta mágica, la solución rápida y la solución fácil para esto, porque obviamente no nos gusta involucrarnos en procesos de terapia, en consultas médicas. Y realmente sí te digo que es importante que hagas una consulta a un especialista. Puede ser un médico que trabaja en el ámbito de la sexualidad, puede ser un psicólogo y sexólogo clínico. Hay algunos medicamentos que te pueden ayudar con esto, pero en general los medicamentos que se usan para tratar la eyaculación precoz son psicofármacos, que provocan como una consecuencia, un efecto secundario, retardo de la eyaculación. Con lo cual tenés que ver en este caso a un médico psiquiatra o un urólogo para que te diga cómo utilizar estos medicamentos, cuánto tiempo, de qué manera, cómo ir subiendo y después bajando la dosis, de modo tal que logres el efecto deseado y que no tengas consecuencias indeseadas para tu organismo. Por supuesto hay muchas más cosas que se pueden utilizar, hay diferentes técnicas para que aprendas a controlarte, a relajarte, a manejar tus tiempos, pero eso siempre en el marco de la terapia sexual, esto es sexualidad, esto es terapia, esto es sexología, no es magia. De todos modos te dejo la inquietud para que busques a ver quién te puede ayudar y dar una mano. Chau. Llegó la hora de conocer nuestra agenda cultural y saber qué actividades nos ofrecen las diferentes ciudades para este fin de semana. Por ejemplo en Bogotá un súper concierto retro manda a la parada. Había gente que entendía, otra gente que no. Iniciamos nuestra agenda con teatro o mejor dicho con un stand-up comedy. Ricardo Quevedo llega a Cali con su show Que Viva la Envidia. La cita será mañana sábado 27 de febrero a las 7 y 30 de la noche en el teatro Jorge Isaacs para que los caleños inician el año con una alta dosis de humor. A las carteleras de cine de nuestro país llega la cinta Dioses de Egipto. La existencia de la humanidad se pone nuevamente en peligro y entre dioses inmortales, pasiones y fuerzas de poderes un astuto ladrón deberá emprender una larga travesía para salvar al pueblo egipcio del despiadado dios que ha usurpado el trono. Apostándole a la acción llega a la cinta Espejos que narra la historia de seis personajes diferentes que poco a poco se irán entrelazando en una ciudad latinoamericana en crisis. Dakota Johnson, Rebel Wilson, Alison Brie y Leslie Mann llegarán con la comedia Cómo ser soltera. En un mundo lleno de definiciones del amor que evolucionan constantemente, lo único que tienen en común los solteros es la necesidad de aprender acerca de cómo ser eso, precisamente no casados. Mañana sábado 27 de febrero regresan los años maravillosos al Teatro Jorge Eliezer Gaitán. A partir de las ocho de la noche su escenario se vestirá de setentas una vez más cuando Anne Jaime, Vicky, Billy Pontoni y Christopher unan sus voces para ofrecer un magistral concierto donde revivirán los clásicos de esta era con lo mejor de todo su repertorio. Y para una generación más moderna, la agrupación Maroon 5 llegará el próximo jueves 3 de marzo con sus mejores éxitos al Parque Salitre Mágico de Bogotá. Y finalizamos con esta invitación para todos los seguidores de Poligamia porque el próximo viernes 4 de marzo el grupo liderado por Andrés Cepeda se reencontrará para celebrar dos décadas de mi generación en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, además de interpretar sus éxitos y miles de sorpresas más. Carlos Ramírez ha tenido un trozo de plastilina en sus manos desde muy pequeño y fue así que creció con el don de darle vida a personajes que salían de su imaginación por medio de la técnica Stop Motion. Hoy en Personajes Panorama sabremos más sobre este oficio tradicional. Estaba en el colegio y me gané un concurso. Del premio era una barra de plastilina blanca, parecía un jaón. Vivía en el aeropuerto y me ponía a hacer aviones. Me los dañan en una clase. Veo que la plastilina se deja como retomar, coger el color de otra manera. La plastilina no es el único material para el Stop Motion. La plastilina es una herramienta que utilizo en algunas cosas. ¿Qué toca tener? Paciencia. Tener una percepción del tiempo como concreta. El movimiento anatómico toca entenderlo muy bien. Estar muy pendiente al detalle, tener el detalle es cosa clave en este oficio. Hay que ser como muy... Estar como muy preparado al error. Es coger el tiempo y desfragmentarlo en momentos. Con la plastilina no puede lograr lo que quiera. Con la animación no puede lograr lo que quiera. Pero cuando es algo específico que el muñeco está caminando, que el muñeco está hablando, o es la relación entre una caracterización específica con un movimiento puntual y que toca que el personaje se sienta creíble. Al momento de uno reproducir la animación, uno siente como que sí lo logre. Yo tengo un personaje registrado que se llama Martín. Es un profesor de animación. La primera toma que hicimos, él está explicando qué es la animación. Y cuando vimos su expresión, cómo la logramos, ya sentimos que el personaje tenía una personalidad, un carácter. El stop motion es una... es una ciencia... Eso viene de hace muchos años. Ya más de un ciclo, más o menos. Y si uno lo lleva a otros campos, uno lo puede interpretar y saber. El espacio se maneja de esta manera. La gravedad es un enemigo primario de nosotros. Pero a raíz de eso, hay muchas cosas y muchos procesos que logra que el stop motion genere sensaciones irreales. Entonces ya otra vez estamos viendo películas en stop, estamos viendo comerciales en stop. Hay mucha gente haciendo cortos en stop motion. Hay comunidades grandísimas a nivel mundial que hablan de stop y comparten información. Entonces es una técnica que más bien ha renacido. Mi nombre es Carlos Ramírez. Hago animación. Me fascina el stop motion. Es como mi segunda rama de genética. Y ese es mi oficio tradicional. La semilla del silencio es una propuesta colombiana del séptimo arte que sin duda dará mucho de qué hablar. Un recomendado cinematográfico que se estrenará dentro de pocos días en las salas de cine de nuestro país. La semilla del silencio es la nueva apuesta del cine colombiano dirigida por Felipe Cano, quien ha estado a cargo de producciones televisivas como Lady, la vendedora de rosas, El laberinto de Alicia y Correo de Inocentes y que ahora estrena película el próximo 3 de marzo. Estamos hablando de un hombre que es considerado héroe de la patria. Andrés Parra, Angie Cepeda y Julián Román son solo algunos de los talentos que le darán vida a esta historia de corrupción militar que se presentó en el Festival de Cine de Cartagena. Hoy una película recomendada que busca por medio de una radiografía de la sociedad invitarnos a la reflexión para dejar de ser las víctimas y los victimarios de esta historia. La película que ya ha obtenido algunos galardones busca llevarse ahora el aplauso y las críticas del público. ¡Alta las manos! Silvana, ¿qué te parece Kylie Mnop? ¿Sabes quién es, por supuesto, no? Claramente, australiana divina. 47 años de edad. Se va a estar casando próximamente con el actor Joshua, seis de 28 años de edad. Pues, ¿sabes qué? A mí me parece muy bien porque por ahí dicen que el amor no tiene edad. Y prueba de ello es esta pareja que se conoció durante el rodaje de la serie estadounidense Galavan e iniciaron una relación en septiembre. Eso, opino lo mismo yo, Silvana. Aparte, la cantante se conserva muy bien. El anuncio de la boda fue publicado hace poco y todavía no se conocen muchos detalles de la misma. Obviamente, le vamos a estar contando todo acá en Panorama, ¿no? Bueno, Pablo, yo voy a cambiar radicalmente de tema. ¿A ti qué tipo de carros te gustan? Me encantan los carros deportivos a mí. Bueno, pues te cuento que Jaguar develará su vehículo más rápido en la historia en el Motor Show de Ginebra que se celebrará en marzo. El Jaguar F-Type SBR Coupé alcanzará una velocidad máxima, oye bien esto, de 322 kilómetros y podrá acelerar de 0 a 96 kilómetros en tan solo 3.5 segundos. ¿Me escuchaste? ¿Te quedó clarísimo? Sí, quedó clarísimo. Creo que me va a tocar ahorrar un poquito. Un poquito nomás. Silvana, ¿qué te parece si vamos a ver con quién está María Fernanda? Tomándose un selfie. Buenas noches. Mi selfie de hoy es Juan Esteban Costahín, escritor y columnista del tiempo. La semana pasada te leí una columna sobre Margarita Escobar de Gómez Hurtado. Nos llama la atención que un hombre de tu generación sea, y además te declaraste margaritista como partido político. Cuéntanos. Sí, yo tuve el privilegio de ser amigo de Margarita, entre otras, porque me fascina hablar con la gente mayor. Yo creo que los viejos tienen mucho que decir. Le digo a la gente siempre que vaya con una grabadora buscando las historias de esa gente que cuando desaparece es como si desapareciera una civilización. Y fui muy amigo de Margarita. Era una persona muy culta, muy discreta, muy inteligente, muy generosa, y tenía un gran sentido del humor. Y además no estaba, te leí, que no estaba resentida por todo lo que le tocó vivir, ni nada, sino que al contrario, una mujer optimista y llena de vida. Era una mujer llena de vida. Esa era como la característica visible, pero además siempre ecuánime y como te decía antes, generosa. Generosa incluso con el pasado. No tenía las heridas a flor de piel y no iba por el mundo con la cuenta de cobro para nadie por el dolor que tuvo que vivir como la esposa de un gran político muy controvertido. Humberto Eco se murió esta semana. Cuéntanos de Humberto Eco. ¿Qué opinas? Bueno, Humberto Eco es otro caso excepcional un prodigio, un tesoro. Y a mí me encanta de él que logró combinar el humor con la sabiduría, la erudición con la diversión. Y además tenía una característica bellísima también y es que renunció a esa carga tan pesada y tan densa del trabajo intelectual de su pasado, que él mismo decía que era ilegible, para lanzarse a contar otras verdades desde la ficción. Un hombre tan joven que lleva escrito uno, dos, tres... ¿El libro que le queda por escribir o el que está trabajando? Muchos más, pero quiero escribir pronto, ojalá, una novela sobre, no sé, de pronto, sobre los escritores en la Primera Guerra Mundial o sobre las cartas de los enamorados que nunca llegan a donde tienen que llegar. Bueno, y para parar un latinasgo así como Roma locuta causa finita, ¿se lo podríamos aplicar ahora al presidente? Cuando habló que dijo esto se le salió de madre aquí a los políticos y periodistas. Bueno, también hay otro que podría ser Aneli Comunitas, la comunidad del anillo. Mejor tomémonos el selfie mejor y dejemos eso así. Llegamos al final de nuestro programa, pero el lunes volvemos con mucha más información para todos ustedes. Así es, 8 de la noche y la próxima semana los vamos a estar acá esperando y nos despedimos con muy buena música. Esta vez es el turno de Justin Bieber con su canción Confident con Chance the Rapper. Nos despedimos. Feliz noche. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!